El Giro 2014 El principal objetivo del Giro 2014 es venir a acceder a un podio. Más que enganche todo lo que tengo, se me salgo a la lista de resultados. Seré satisfazio. Es claramente vincerlo. Espero que darei un paso adelante y poder enviar la Malla Rosa a Barcelona. Es lo que siempre he soñado es venir al Giro d'Italia. Mi objetivo es hacer algo especial. Porque creo que la gente no quiere tantos proclamos. La gente quiere ver mí lottando para ganar. Lo más difícil de batte es Quintana. El próximo Giro d'Italia es lo que ha hecho en la última temporada. Es muy bueno. El objetivo mío y del equipo Megafarma es buscar otra vez el podio. Los rivales son muy fuertes. Está Joaquín Rodríguez. Estará acá de Levans. Iván Basso. Es Carponi. Les tengo respeto y no les tengo miedo. Y también estoy respaldado, como siempre lo he dicho, por un gran equipo. Seguramente será muy entretenido. Un Giro siempre duro. Uno, dos, tres, en el podio. Y por eso estamos en el Giro. Para encontrarlo. El día de la partencia de Belfast, lo único que piensas es la emoción que te puede regalar la terza maglia rosa. Estaré pensando que comenzaré a luchar por el objetivo que me ha marcado para este año. Espero que sea calmo, relajado, todo será hecho y espero que se sienta listo. El año pasado pensaba que no juguera. Normalmente porto cosas que me dan mis hijos sopra o si no en Valeria. La primera regola para un corrido que quiere vincere un grande giro es que no focalizar la tensión en algunas etapas, pero intentar mirar el giro a 360 grados. El final será decisivo. El final será decisivo. El final será decisivo. Creo que el tiempo de desesperación en Montegrappa será muy importante. Y obviamente eso favorece a los climbers. El tiempo de desesperación en Piemonte, Barolo, también será importante. La tercera semana toda está muy decisiva, que para nosotros será definitivo en el San Colán. Dentro de poco estaremos en las carreteras italianas, en el Giro Italia, así que disfrutad. B bloodline en Piemonte, CERCAMES TARGAMES Gracias por ver el video.